Bienvenidos chicos, a esta nueva aventura No saben lo feliz que estoy de empezar este nuevo juego con ustedes Wey, que épico, wey, que pinche épico, wey, que pinche épico, wey, me estoy... Ah, estoy rebosante de alegría, hace mucho tiempo que tenía a tu ojo de un Zelda En mi época, 3-5 celdas que tuve el dolor de jugar, fue mayor a Smash más y éste a darle pero mayores más yo en el tiempo y por fin hoy tenemos el honor de empezar celda twilight princes banda único malo es en inglés pero pues vamos a ir traduciéndolo a medida que vayamos jugando vamos a hacer axel uy cómo le pongo mi caballo ah me equivoqué me dejará ponerlo ok no voy a ser tan explícito porque me van a me va a tomar el vídeo axel tienes que montar a las hojas empezamos bien no siento que eso está bien bueno la primera vez que vea esto me va a dar me va a dar un ataque me va me va dime alguna vez sientes la estrella tristeza cuando cae el atardecer ellos dicen que es el único día momento del día en el que nuestros mundos intersectas con el de ellos el único momento en el que podemos seguir los arrepentimientos de los espíritus que han dejado este mundo eso es porque la soledad siempre se mantiene a la hora del atardecer si no era pues eso pero dejemos de hablar de tristezas necesito pedirte un favor axel tenía que llevar algo a la familia real de hirule antes de ayer ah no el día después de mañana una muy buena película sí sé que de todos no me esperaba este yo tampoco pero este salió qué onda jeshi cómo estás sí fue un trabajo mayor pero pudieras ir en mi lugar ah por qué haría tu trabajo bueno pero me vas a dar tu sueldo no entonces por qué lo harías prometo no tocarte por dos noches que sean tres si tenemos un trato tres es mucho tú nunca ha sido hirule verdad que el año que viene sea mi disco nada prometo nada quiero terminar primero los celdas que puedo jugar en 3d y después ir a los 12 en el castillo hirule hay un hay un gran castillo ah no hay en el reino hirule hay un gran castillo y alrededor del castillo estaba una ciudad del castillo castillosamente castillosa una comunidad muy grande más grande que nuestra pequeña villa sí pero antes de jugar es antes de jugar este de el minis cap tengo muchas ganas de jugar el wind waker probablemente después ir a minis cap este más que nada por el simple hecho de que no creo poder emular skyward swords todavía entonces de momento vamos a ir al menos los cuatro principales de consolas antiguas y es más grande que hirule y el resto del mundo que los dioses han creado deberías verlo a través de esos ojos de tus propios ojos bueno ya hace tarde debes ir de regreso tendríamos de regreso a la vida de la villa hablaré sobre esto más tarde ok bien tres noches libres no saben lo mucho lo mucho que extrañaba escuchar música de Zelda la música de Zelda es la cosa más relajante del mundo es algo que me pone muy alegre y muy contento listo oh no le hagas que los huevos no se va a quitar la sonrisa de la cara no se va a quitar la sonrisa de la cara con este juego papá bueno chico tú serás el siguiente ayuda si me he salvado este niño tendrá tres noches no se va a quitar la sonrisa de la cara con este juego no se va a quitar la sonrisa de la cara con este juego ¿te molesta ayudarme con las cabras? me acabo de acostar no me escuchan ¿hurt? es este eno ¿dónde está la sonrisa? oh ok Ok, así se mueve Así alejo la cámara Así está bien Ok Vamos, apúrate A entrar en la zona contigo Probablemente Casa de Axel Tomás, ahí te estoy en la zona Vamos, salenla contigo, chico Está bien Es que no me hacen los controles Me sirva todo el resto del stream por eso Por eso es una buena chica Puede ser una zorra Pero es una buena chica Ay, Dios A ver, ¿cómo se controla esto? No, no Ok, vamos a ver Cómo hago esto Ok, es X Z C SD Ok Ay, disculpa, es que no Te lo juro que te pillé Disculpa No, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Ok Ok Tengo que tener pequeños problemas de renderizado O sea, para Para vivir solo Link no vive mal, ¿eh? ¿Qué es esto? Tienes un suelito de 50 mil pesos Ok Claro que no Recuerda que es un espacio para él Y para la zorra Ah, eso no es lo que tenía que hacer Ay, por Dios Esa es la mejor idea que se le pudo haber ocurrido Tengo curiosidad de cómo le llamó Rangu Porque no tengo que ser el primero el que se le ocurrió esto Entonces Ok SD Conociéndola también es muy probable que estés entre dos o tres que ya han hecho eso ¿Verdad? O sea, por eso te digo, o sea Ok, así selecciono Así abro los ítems Así abro el mapa Así hago zoom Este juego va a salir muy mal Porque no sé cómo me voy a acostumbrar tan rápido a los controles En fin, ya me tengo que ir Descansa, Yenshiro Ok Ah, ok, ok Tenía que ir por acá Ok, 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 ok Ahí está ¿Y te digo que tengo que ir para acá? Ahí está Bien caballito Hola Axel La ve a la zorra por ti Te andaba muy puerca Estaba regresando casi como el mayor maestro Esperemos que sí Esperemos que sí Vamos a ver qué sale Ok Mejor Don Freca Más elegido La zorra también es una chica Así que tienes que tratarla Ay, por Dios Ay, por Dios Mi amor hermosa Ay, por Dios Pero escucha Axel ¿Podrías hacer algo por mí? Lo que sea por ti, nena ¿Puedes tomar una pieza de... De... Una pieza de paso Y tupear la canción para mí Esa, ¿sabes? La que le gusta a la zorra Ah, ok Epona Con la eponazón Oh Qué bonita esta epona, güey Dale Es una muy bonita melodía La zorra se ve feliz No, pues nosotros estamos en una... En una... En una, este... O sea, sí, en una... Como una cinemática Entonces, por lo tanto, no hay música Pero, pues, vamos a ver Ya está muy bonita ahora Se supone que puedes... Puedes subir a su espalda, pero... Dale a esas heras demasiado, ¿ok? Ok, está bien No sobrecargaré a la zorra Llegámoslo despacito Eh, eh Tranquila Ahí está No puedo ir por acá Así que vamos por acá Ey Ok, vámonos Ajá Y ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿Para allá? Ok Contrólate, Epona Ay, este Epona es un poquito más difícil Que controlar que la otra Ok, vamos para allá Ok Estoy perdido Ah, por aquí era Ah, güero Ah, güero Eso ya se entiende un poquito mejor Oh Ah Ninja Ordó Y yo a quien me voy a dar la espada Quédate acá Dios, con su cara Ah, si no eres un pequeño axel ¿Te vas acercando al rancho por el día? Ah ¿Vas a cerrar el rancho por el día? También cerré la tienda, yo también Estoy seguro que Esos tantos monos han estado viniendo de otras villas últimamente Esas cosas me preocupan ¿Qué monos? No podría permitirme que me rompen otra cosa No puedo confiar en nadie Ah, no puedo confiar en el mono para nada de mi esposo Que no puedo hacer nada bien Vamos, papá Puedes atrapar a ese mono tonto Bueno, no, no puedo Oh, escucha, pequeño Eso no quiere decir que te quedas viquera El bien Ok Es todo por ti No, off to work No ¿Por qué lo compras otro día? Bueno, ten un día en el trabajo, Axel Y ten cuidado Ten cuidado Voy afuera ¡Hay muchos monos! Está cerrada Ok Entonces vámonos por acá ¡Qué bonito! Está cerrada Vamos a ver con usted Oh, Axel Te estoy haciendo una caña de pescar Yo tengo que pintarla Y esa necesito para pescar ¿Puedes dármela sin pintar? Sí, quería hablar con la mamá Buenas tardes, Axel Es una hermosa Contracciones Es una muy bonita mañana ¿No es así? Bueno, ¿qué pasa? Es un tiempo con Un tiempo con mi esposo Oh, ok Con él Lo que tienes que hacer Es acostarte con él Estoy cansada De que me viola Todas las noches Au, au Contracciones Au Buen tiempo, Axel Buen tiempo, Axel Algo que Había olvidado decirte Mi hijo Colin Está haciéndote una caña de pescar Así que los dos Podrían jugar juntos Y podemos jugar los tres Él la terminaría hoy Así que Veré a esta casa mañana Ok Dios Eso no es un bigote Ese güey tiene cuernos Oh, vas a ayudar Vas a ayudar a Fado No, Axel Pues sí güey Él sí fue al rancho Esta noche Tienes que ir y llevarte a la zorra contigo Vamos Jajaja Me robó un pollo Me robó un pollo Me robó un pollo Me robó un pollo Ok Vamos la zorra Vamos la zorra Sí voy bien, ¿verdad? Espera ¿Por qué mi casa está separada Como tal del pueblo? Es neta que estoy igual de apestado Que en otros juegos Lo siento Hacerte venir hasta acá Axel Estos chicos Se están teniendo Un problema muy grande Últimamente No sé si escuchar una palabra En lo que digo No sé si te voy a preguntarte Pero ¿Pueden tú y la zorra Tratar de Este Arear? Arearlas dentro del granero Realmente rápido No les tomará mucho tiempo Así que Puedes hacer eso por mí Ok Sí, sí puedo No hay pedo Yo me cargo Eres muy bueno Chico Así que Ve allá Y Esas pequeñas cabras Estúpidas En el granero Ok Ok Llevemos a las cabritas Goat in Goat in Goat in O sea Lo tienes Y goat in De De cabra dentro Ven Cabrita 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 Entra Chingada Mate Cuatro Necesito meter Dos de chingadas Dos en una Cabrita 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 Ok Dos en una Bien 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 esa lleva al directo y estas dos estas dos ¡eh hija de estup... o sea y ese putazo da gratis ¡que pedo! ¡Hunstale! ¡la zorra! les agradezco muchísimos esos no puedo cubrir no podría cubrir todo mañana sin tener que tener algunos problemas así que solo siéntate y relájense chicos ¡oh pero! ¿qué onda con hoy? ¿quieren practicar un poco de movimientos? solo esperen un segundo chicos y... pondré las cercas ok ¡oh lo siento que tomará tanto! ok entonces monta todo lo que quieras es como te ridas solamente salta la barda y vuelvas a hacer nuevo la vidria ¿sí chicos? ok ah esa no salió vamos a dar la vuelta se está haciendo de noche ¡vámonos! ok ok sí vamos a guardar axel guardando bien me pregunto si se guardará partida en este en este emulador de todos modos si no lo que voy a hacer va a ser un safe state ¡hey! ¡hey! ¡despierta axel! ¡es de mañana! otra mañana otro día sin pago un día menos sin el señor espera espera vamos a analizar la casa de link aquí solamente hay libros y esto solamente es para ver hacia afuera es como su espacio por la ventana aquí como estoy calentando agua mi pregunta es ¿dónde duermo? o sea lo que se me ocurre es que duerma aquí abajo pero ok vamos a afuera hay ¡cada! ¡excel! ¿escuchaste eso? ¡estás vendiendo una resortera! ¡la tienda! ¡una resortera! ¡todavía güey! ¡cálmate! Me pregunto que tan poderosa será Si puedo matar a quien tiene un disparo en la cabeza ¡Talo! Si tú y Malo la quieren tanto Solo debería comprarle la tienda a mis padres Ay, me salgo unas rupias en mi mano No puedo pagarla, vamos, Bet ¿Todo puede ser molestado a todo el mundo así? ¿Sabes qué? Me metería en problemas por eso Si ustedes no la quieren, salve algo de dinero Pon algo de dinero Pero nuestras, parece que son horribles Ah, realmente me quería vivir en una familia con una resultera En lugar de una, con una puente de agua Ah, o sea, técnicamente las que tienen la puente del agua son mejores Hola, Axel, tenés el día libre hoy, ¿verdad? Terminé la caña de pescar que estaba haciendo Me di cuenta que te podía darlo en la mañana Pero mi papá me dijo ¡Es hora de desayunar! Y en cuando él procedió a meterme su... Se le esperé a que Axel venga y la tome Así que te la traje Me valió madre lo que diga el pedófilo ese Ok, pues lo ideal sería ir por la resultera, creo Pues vayamos a las casas Verga, ¿me pegó el bostezo? Oh, ese pequeño padre Me he echado, mi chiquillo Tú, a mí está mi gato por ahí, ¿verdad? Él se comió el pescado que íbamos a cenar en la noche y lo corrí Ok, te preocupo por él Ya estoy muy cansada Ok, buscaré a tu gato Sí, yo seguiré bebiendo Dulce alcohol O sea, hay que encontrar al gato Entonces yo que encuentro al gato me van a dar la... Hola, Axel La tomas el día libre de trabajo Qué bueno Mi esposa me estaba molestando para... Voy a usar la tienda Creo que en el árbol puede estar una mejor vista Estoy pensando en tirar el... Panel de abejas de Orton Pero gato, no vine a casa desde ayer Así que mi casa está de muy mal humor Mi esposa está de muy mal humor Aunque se pueda hacer es traerle algo a casa a ella Ok Está cerrada ¡Abra puta madre! ¡Oh no! ¡Hey Axel! ¡Arriba! Quiero hablar contigo ¿Dónde será? Mientras... No, es de este ¡Sí! ¡Hey! ¡Digo! ¡Aquí arriba! Tú hablas tanto como siempre, ¿verdad? Supongo Normalmente suelo cantar, pero... Tal vez puede enseñarme Técnicas Tienes que apretar Q Y ir para enseñar a las personas Y después hablar con personas a instancias Ellos no entienden Así que escucha ¿Por qué no subes aquí por esas niñas, Axel? ¡Ok! ¡Hey! ¡Tú! ¡Mira! ¿Tú conoces a Cera? ¿El de la tienda general? Bueno, ese es su gato Se ha estado sentado ahí por... Al lado de mi casa Como teniendo un concurso de miradas Con ese pescado No se supone que hayan que pensar Que vas a agarrar un pescado Pero no ¡Ja, ja, ja! Ese gato no ha cazado nada De cualquier forma No es lo que quería decirte, pero... Necesito que veas algo ¿Ves esa tierra que está ahí? Te he escuchado silbar con esas cosas Me cuenta que era muy raro Así que... Pues se ha creado algunas aquí Solo para dejártelo saber Puedes saltar por esa roca Haciendo un rápido ¿Ok? ¿Ok? Link nada como si le faltara un brazo ¿No? ¿No? Ah, llegué ¡Oh! ¿Debería de hacer una piedra al mono? ¡Ey! ¡Fontró una rupia azul! ¡Bien! Ah... Pues... Creo que aquí no era Así que vámonos para acá Nadaremos 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 Por el mar El mar El mar Nadaremos Nadaremos Ok, volvamos a buscar al gato este Ok, volvamos a buscar al gato este O sea, él dijo que estaba al lado de su casa ¡Oh! ¡Cool! Eh, el gatito O sea, tal vez sí necesito pasarme de huevos aparte Porque hay que encontrar al gato No mames ¡Oh! ¡Gato! ¡Joder! Con ese pinche gato Ok ¡AY! ¡Ay! ¡Ah! Ok What the Falgón, cómetelo Espera ¿O qué? ¿No? Vamos a ver Igual lo que tengo que hacer es saltar así con el este Pero realmente no me lo parece O sea, a mí lo que me No entiendo No estoy entendiendo que tengo que hacer al principio O sea O sea, es lo que tendría sentido para mí Ay, dame una vez más Porque igual lo que se siente es que lo estoy apuntando bien No No estoy entendiendo nada O sea, igual si estoy haciendo las cosas bien Pero simplemente No me lo estoy aceptando Veamos O sea, el detalle es que yo mañana vuelvo a entrar a trabajar Así que no puedo tampoco tardar tanto en vivo Twilight Princess A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Entonces no fue el único que lo pensó ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? A ver, vamos a entrar de nuevo Creo que ya vi lo que no estaba entendiendo Es que me falta valor Me falta valor, me falta valor Buah Oh, buenos guías Estoy buscando mis... Contracciones El huevo se espalda y se fue muy lejos en la mañana Pero te pregunto, ¿no has visto un... Este... Una cesta por ahí? Creo una cesta para bebé Y... Alguien se la llevó y no la encuentro Ok, entonces eso era lo que estaba cargando el mono Y tal vez no estoy entendiendo bien Pero chérense lo que... No No, no, maldita sea No se tiene con los picaduras Yo creo que las piedras no funcionan Ok Intentémoslo de nuevo Ok Ok Ya, fallé O sea, si era así Pero fallé Y eso quería preguntarte ¡Oh, oh! Si se me cayó la cesta. Ok, veamos qué puedo hacer. Ah, es molesto no poder... ¡No! ¡No! Ese creo que ya la cague, ¿no? ¡No! 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 Ese creo que ya la cague. Voy a preguntar qué pasa si tiro... Si tiro la celda en Twilight Princess. Y Twilight. ¡Ah! Este... Me da miedo que sí... ¡No! ¡No! Es que... Creo que ya la cague Ay, es que he tirado, o sea, sí, pero no puedo hacer nada si no paso la canasta Ok, banda Bien, 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 por Dios Ay, por el amor de todo lo santo Oh, Axel, esa es esta, está mojada, ¿qué pasó? Nada ¿Por qué vas encontrándome? Gracias Eso me recuerda, mira, supongo que tengo que darte ¿Ves? Cargar eso conmigo hasta mi casa Claro, no veo como habría algún solo problema Hasta acá Gracias, Axel ¿Cómo llegaste tan rápido? Casi olvido, se supone que tenía que darte esto Ok, aquí tienes Obtuviste una caña de pescar Ok Es un poco sucia, pero mi hijo Con él la dijo varias instrucciones de su padre Puedes usarla como tú quieras, ok No, esto es acá A la madre, este enorme Ok Ok O sea, lo que el mono Lo que el mono Lo que el gato quiere es un pescado Yo creo que después de De hacer esta mini misión Lo vamos a dejar por acá Sé que no he hecho casi nada Pero Los tiempos no me ayudan Y prometo que el siguiente stream Lo haré más O sea, de Zelda lo haré más largo Pero Si quiero terminar Aunque sea esta misión ¿Dónde estoy? Oh Bien 10 rupias A esa altura También voy a poder comprar Esta cosa ¿Todo bien? Ok Vamos a tener que hacerlo De todos modos De la manera complicada ¿No? ¿No? O sea Uno pensaría Que lo que hay que hacer Es lanzar el ave Hacia el gato Y el ave Ganaría al gato ¿No? A ver Espera gatito Ok Ok ¿Puedo lanzar acá? ¿Puedo lanzar acá? Ven pecadito 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 Penderadito Ok Traigo la idea De la pesca De Sonic ¿Qué pasó? Mi amor Ok Ok Ahorita pescar en la primera hora de juego es simplemente malvado ¡Ah, carajo! Ok, agarra algo Me pregunto cómo funcionará esto O sea, qué es lo que está haciendo exactamente Nada más verlo que sube baja O sea, que ser amarillo, rojo y verde Vas a pensar que es como que ratio de captura ¡Ah! Tendré que capturarlo ¿Okey? Tendré que capturar Es que no Ahí hay uno, ahí hay uno, agárrala Pues ¡Joder! O sea, intuido que lo que quieren es que agarre un pescado Para darle pescado al gato ¿No? Ok, tengo una idea Veamos si funciona O sea, que raro nada de Link Que raro nada de Link Para algo tiene que estar esta palta O sea, aunque se va a poder haber explicado Cómo se usurpaba la La caña Porque no me enseñaron nada Y es que no veo O sea, los pinches a veces nada más les pasan al lado Y es como de que Al chile me vale madre Tu cañita de mierda Me vale madre O sea, te ha ido a tirar al ladito de un pez Algo estaré haciendo mal Algo está haciendo mal Y es que no se va a ir Ok ¿Cuánto tiempo tengo que pescar? Ok, vamos a hacer un último intento, porque si no, vamos a tener que dejarlo acá, yo no me tengo que dormir porque me da trabajo, y seguiríamos en otra ocasión. ¿Vamos a preguntar? ¿Vamos a preguntar? O sea, tal vez mi error está haciendo el hecho de no preguntar. Ok Hola Axel, bienvenido. ¿Está buscando por mi hubi? ¿Todo menos el trabajo afuera? ¿Es una siesta? ¿Está haciendo un escudo para el papá de Shilin? ¿Está por allá? Ok, no, no pasa nada. ¡Qué bonito perrito! ¡Vámonos! Ok, vámonos por acá. ¡Eso duele! ¡Eso duele! Creo que no va a ser nada por mí. ¡Ya sé! Yo ahorita te ayudo, pero necesito que me ayudes tú primero. Necesito saber cómo pescar. ¡Aquí estás! Quiero que sea justamente como ti. Me meto un chico lindo. ¿Alguien me va a ayudar a pescar? Tienen prácticamente nadie en su casa. Son muy pobres. Y odio a la gente pobre. Creo que voy a tener que investigar cómo pescar, chicos. Buenos días, Axel. Llena como que faldo. Te dejan tus oranches de noche. ¡Ey! ¡Una cabra sí! ¡Saxel la ciudad! ¡Ayudaré a tenerla! ¿Qué? Bueno. La ciudad tiene un precioso bubito. Mucha droga. Tanto despide. Mientras estás agarrando algo, vas a calmar a la zapata. A ver, otro intento. No hay que correr. No hay que temerlo. No hay que ir bien. No hay que, no. Solo hay que ir. No hay. No hay que ir. Toma Oh, pues no lo hice otra vez Esas cabras deben estar mal Más afiladas últimamente Siempre tienen que cerrarse las pastillas Lo siento por eso Axel, pero gracias Esa cabra no se escapó Este fado parece que Tiene que cargarse más De sus cabras ¿Y ya? Ok, chicos Creo que lo voy a dejar por acá Porque no tengo idea Cómo pescar a los peces Este, y siento que Necesito pescar un pez para poder atrapar al gato Así que Vamos a dejarlo por aquí Y Pues esperemos que esta serie igual Sea bastante detenida Ahorita está empezando algo lento Pero veamos Cómo va dando A partir del tiempo Chicos Los quiero un chingo Ah, espera Agarró Sabí que algo lo picó No Ok Ok, voy a investigar como pescar En este juego Porque siento que es una mecánica importante Así que, chicos Los quiero un chingo y Nos vamos a estar viendo Con este nuevo Zelda Banda Nos vemos, vamos a guardar primero Bye